Un grupo de chicos con superpoderes pelean contra una fuerza alienígena que planea destruir el mundo. Eso si no se matan entre ellos primero. Prepara tus superpoderes, tus balas mágicas y tus espadas porque es hora de atentarnos de la animación suspendida y ser parte del fantástico mundo de Kualdea Code. En el jampón de la actualidad los hilos se han teñido de rojo y la muerte y destrucción cae del cielo. Mientras el ejército lucha inútilmente contra una fuerza alienígena invasora se ordena que se envíe a todos los niños a una locación donde serán puestos en animación suspendida. Un niño llamado Ichiya Sasuko camina desesperado entre las reinas de los que una vez fue su hogar. Sabiendo que todo está perdido el Ichiya se larga a llorar. Cuando una niña de su misma situación se acerca a él y le dice que todo estará bien. La niña de nombre Canaria lo abraza y le dice que una vez que despierte el mundo estará en paz. De repente la nave nordiza de la fuerza invasora dispara un rayo que destruye todo a su paso. El tiempo pasa y Ichiya ha crecido, el cielo es azul, pero de repente Nishaprota que viste un uniforme militar es informado que fuerzas unknown se acercan a su posición. Y para los que no sepan qué significa unknown es desconocido o que te suscribas a este canal. Al joven conjura una armadura e invoca unas esferas mágicas que le permiten volar y va al encuentro de sus enemigos. Nishaprota destruye las naves invasoras, pero Canaria que le sigue de cerca sobre una plataforma elevada gracias al poder de otros compañeros, lo reprende por no esperarla y no trabajar en equipo. En medio de la discusión Canaria cae de la plataforma y se hunde en el océano, por lo que Nishaprota debe rescatarla. Más tarde mientras Canaria se cambia de uniforme, discute con Nishaprota ya que su falta de talento social está provocando que las demás escuelas empiecen a odiar la suya. A lo que el joven le dice que no necesita ser amigos y lo único que quiere es ganar la guerra. Los dos también discuten ya que debido a una confusión a la hora de despertarlos, Ichiya es mayor que Canaria. La conversación se interrumpe cuando todos los representantes de la escuela son citados a una reunión, por lo que nuestros héroes deben dirigirse al edificio principal utilizando un sistema de monoriel que conecta todas las escuelas. Cuando llegan a la central, la actitud dura de Ichiya desaparece cuando conversa con el oficial de la puerta. Un hombre mayor de edad y Canaria le pregunta por qué es duro con todos menos con los adultos. Y él le responde que es debido a una cuestión de respeto, ya que sin los adultos ellos no estarían en el lugar donde están. En el edificio centro de las tres ciudades del sur de Kanto, nuestros protagonistas se reúnen con los representantes de las otras escuelas. Jotaro Rindo, la vicecomandante de la ciudad de Kanegawa, su comandante Lavivas Mihana Tankawa, Kazumi, el vicecomandante de la ciudad de Chiba, su comandante Asawa y los dos oficiales de dirección regional, Ari Yunami y Gotaku. Los años nos discuten con respecto a un sistema de puntos que les colocaron unos sobre otros dependiendo de su performance contra los Unknown. Más tarde en el patio, bajo un cielo artificial, Ichiya se queja de tener que trabajar con sus colegas, ya que están más interesados en hacer puntos que en derrotar al enemigo, pero Canaria no le molesta ya que después de todo son sus amigos. De repente otra alarma suena y las tres escuelas son desplegadas para la defensa de la base. Cada escuela parece manejar un tipo diferente de poder. Los alumnos de Chiba ponen toda su fuerza en sus armas de fuego mejoradas, siendo considerados infantería terrestre. Kanegawa utiliza magia y son el equivalente a la marina y Tokio, poderes basados en la manipulación de la gravedad, siendo la fuerza aérea, además de los poderes curativos de Canaria que motivan y energizan a todos quienes escuchan su voz. La pelea contra las fuerzas invasoras se complica cuando las diferentes escuelas empiezan a pelear entre ellas, para ser quienes destruyan más enemigos y así obtener más puntos, que se traduce en más privilegios para sus ciudades. Asua autoriza su poder para destruir a las fuerzas invasoras, destruyendo parte de la base en el proceso, por lo que los representantes de cada escuela son castigados por su superior y se les ordenan a reparar el daño ocasionado. Como castigo por haber provocado la destrucción, los representantes de las escuelas son obligados a supervisar las reparaciones del lugar y de paso servir de fuerza de seguridad, ya que muchos ingenieros afirman que están siendo atacados por unknowns desconocidos. Que a ver, valga la redundancia. El grupo se lamenta por perder el día en tareas de reparación, todos menos Canaria, que no pierde su clásica juvenilidad y los anima a trabajar. En el acueducto, los alumnos se dividen en dos grupos, el primero compuesta de Canaria, Asu y Maihime. Y el segundo bajó a la subterránea y son Chiya, Kasumi y Hotaru. Si bien el grupo de arriba trabaja sin inconvenientes, ayudando a los ingenieros con sus poderes, el grupo subterráneo no tiene problemas en llevarse bien. Debido al choque de personalidades entre Ichiya y Kasumi y el hecho de que Hotaru no soporta estar alejada de Mai. Y así le voy a decir. Por lo que quieren acelerar el proceso, tardando más por ello. Después de terminar las tareas de la mañana, Gotaku y Airi aparecen para llevarles el almuerzo. Pero todos se pregunten por qué Gotaku está vistiendo ropa de playa. Durante el almuerzo, las personalidades del grupo chocan de nuevo, demostrando que no se llevan bien y francamente la personalidad de Ichiya no ayuda para nada. Más tarde, los directores, utilizando los poderes de Aoi, una alumna capaz de compartir lo que ve en los demás, le muestran al grupo que hay una nueva especie de unknown en el océano y es su misión investigar. La serie no tarda demasiado en vestir a nuestros protagonistas con trajes de baño y las arroja al mar, donde investigan el fondo del océano y no escuchan nada. Kasumi, que no tiene mucha habilidad para andar, se siente en la retaguardia y busca un lugar donde sus habilidades como sniper sean útiles, por lo que se acuesta en una roca a orillas del mar. Ichiya se prepara frente a él y observa cómo su compañero tiene una oreja apoyada sobre el mar y está usando sus poderes para detectar alguna presencia extraña. En el fondo del océano, Asua se maravilla de la belleza del océano, pero se pregunta si es normal que esté tan deshabitado o si es obra de los unknown. Perdida en sus pensamientos, Asua no se da cuenta que está siendo vigilado por una extraña figura. Kasumi siente algo extraño y le pide a Ichiya que lance una piedra al océano, creando ondas que le permitan crear un mapa del océano, detectando cada una de las personas que están en el lugar y detectando la presencia del unknown enemigo. Kasumi dispara con su rifle y destruye a la criatura e Ichiya compara sus poderes a los del sonar de un murciélago. El grupo regresa a casa y a su manera, Asua le da las gracias a su hermano por salvarle la vida, mientras que en los laboratorios del gobierno, Gotaku y Ari estudian a la nueva criatura. Gotaku y Ari están por iniciar otra misión, pero no se sienten demasiado felices por cómo el gobierno trata a los chicos, como si de armas o carne de cañón se tratasen. Es día de patrullaje para los miembros de la escuela de Tokio, pero Ichiya decide no hacerse presente ya que va a visitar a uno de sus compañeros heridos en la batalla del Akudektu. ¿Cómo se diga eso? Ichiya le informa a sus compañeros que debido a que está herido, no seguirá luchando a su lado y será enviado con sus padres, lo que tampoco es tan malo. Sin embargo, la falta de modales del joven hace que lo que dice sonará como un castigo, e incluso cuando le da un regalo de despide debido a que leyó en un libro que es una muestra de buenos modales. Demostran así que en el fondo se está esforzando por ser una mejor persona. Mientras tanto, el escuadrón de Ichiya sale de patrullaje sin su líder y se encuentran con un grupo de unknowns de clase baja. Sin embargo, cuando los están por eliminar del fondo del mar, se alza una gigantesca torre que los asusta y se dan en retirada. En la base, los mandos y los otros representantes culpan a Ichiya de no haber ido con sus hombres de patrullaje ya que su sola presencia hubiese cambiado el resultado de la batalla. Ichiya efectivamente se siente culpable y se revela que sus faltas de habilidades sociales se deben a que él no quiere luchar al lado de nadie. Quiere hacerlo solo y defender a otros de la misma forma en que lo defendieron a él cuando era niño. Nari va al departamento de Ichiya para organizar el ataque contra la torre que los altos mandos llaman Leviathan, o bueno, Leviathan, pero se sorprenden cuando no lo encuentran en su hogar. Ichiya va solo a luchar contra los unknowns y el Leviathan, pero su presencia activa las alarmas de la base, revelando a todo el mundo lo que están haciendo. Ichiya derrota en solitario a los unknowns de baja categoría con facilidad a pesar de que sus compañeros llegan a ayudarlo. Sin embargo, los de bajo nivel no son subjetivo y le deciden a los soldados que se retiren ya que es hora de luchar contra el Leviathan. La torre emerge del océano y ataca a Ichiya con un rayo de energía y al joven puede bloquear gracias a los poderes de Canaria que aumentan los suyos. Sin embargo, la torre continúa atacando al punto que Canaria se desmaya del agotamiento, por lo que Ichiya y el resto de sus hombres quedan a merced de la torre. Para golmo de males, la torre resulta ser la punta de un iceberg ya que de repente toda la criatura emerge, revelando así un ser de dimensiones titánicas. Mientras tanto, los representantes de las otras escuelas se dirigen a luchar contra la criatura. Después de esta lección de humildad, Ichiya se da cuenta que no puede luchar solo contra el Leviathan y pide que alguien rescate a Canaria. Ichiya y sus hombres se refugian en un edificio abandonado y atiendan las heridas de Canaria, pero todo parece ser inútil ya que es cuestión de tiempo antes de que Leviathan y los unknown los encuentren. Sin embargo, la caballería llega a tiempo en forma de sus compañeros que lo reprenden por querer luchar solo y después de llevar a Canaria a un lugar seguro, se dispone a luchar contra todas las criaturas. Si bien no son capaces de derrotear al Leviathan, el grupo tiene éxito en rescatar a Canaria y realizan una retirada estratégica. En el hospital, mientras Canaria se recupera de sus heridas, el resto de los compañeros de Ichiya lo regallan por haber actuado de forma temeraria. Los altos mandos citan Ichiya, pero el grupo va con él. Gutaku reprende a Ichiya por desobedecer órdenes y poner en peligro la vida de sus hombres y Canaria. Además, cuando éste trata de justificarse, un furioso Goutaku lo abofetea. ¿Qué crees y no? Después de esto, éste le informa a Nishoprota que Canaria se ha recuperado y está fuera de peligro y que ahora se debe organizar con las demás escuelas para derrotar a Leviathan, como Monegibo, y que los castigos vendrán después. Al otro día, las fuerzas se organizan e Ichiya pide perdón públicamente por sus acciones y se dispone a trabajar en equipo para derrotar a Leviathan. Las escuelas atacan a un grupo y logran que Leviathan se retire, pero el objetivo es destruir a la criatura. Canaria, que descubre que está llevando a cabo la pelea sin ella, convence a sus compañeros de que la lleven al frente de batalla, donde utiliza sus poderes para reenergizar a los demás soldados. Ichiya trabaja en equipo con Mai, que comparte su poder con ella, cargando su espada y dándole un golpe fatal a la gigantesca criatura. Todos celebran e Ichiya le pide perdón a Canaria, convencido de que trabajar en equipo es la forma correcta de hacer las cosas. Más tarde, nuestro protagonista ha sido degradado como castigo por sus acciones, pero está confiado que pronto volverá a ascender, que conversa con Canaria que ya se ha recuperado del todo. Mientras los altos mandos discuten, Aoi entra a la habitación y todos le preguntan cómo hizo para pasar el nivel de seguridad del lugar, y ella no entiende la pregunta. Ichiya y Canaria caminan por la costa cuando Ichiya empieza a declararle su amor a Canaria. Sin embargo, una misteriosa criatura los atacó, destruyendo la costa y a Canaria con ella, dejando a Ichiya traumado por el repentino suceso. Y sí, no ha sido fácil, se nos ha ido, un personaje. La muerte de Canaria no fue un suceso aislado, y siete alumnos destacados de Tokio fueron víctimas de ataques sorpresas de los Unknown, que además ha dejado a la escuela sin representantes, ya que después de la muerte de Canaria, Ichiya ha entrado en un pozo depresivo y no sale de su cuarto. Los altos mandos solicitan a una de las otras escuelas que sus representantes también lideren las fuerzas de Tokio hasta que los reemplazos de Canaria y nuestro prota sean nombrados. Mai se ofrece, ya que nadie más se ofrece como voluntario, y se presenta ante los alumnos de Tokio como su líder internaria hasta el nuevo aviso. Mai, con su actitud positiva, trata de mejorar la moral de los alumnos y recordándoles el esfuerzo de sus camaradas caídos y que a veces el sacrificio es parte del trabajo. Todos los alumnos de Tokio están contentos con la nueva jefa, ya que viene de otra escuela, pero cuando Kazumi les ofrece un lugar en su escuela, los jóvenes demuestran que son fieles a su institución y seguirán adelante sin importar lo que pase. Mai y Hotero finalmente reúnen las fuerzas para visitar al destruido Ichiya y se adentran en su habitación. La habitación es un desastre y no es su prota y hace derrotado en el suelo sin fuerza para seguir. El joven le dice a sus amigas que para él la guerra terminó, después de todo su único objetivo era proteger a Canaria y falló. Mai y Hotero se enfurecen con él debido a ese egoísmo y lo dejan solo, para que cuando se van, Kazumi entra a la habitación y le hable. Mientras caminan por las calles, Mai y Hotero conversan y Hotero dice que ya no está rodeado de su bodrinado, sino que está con ella, su amiga. Y finalmente la máscara de Mai se cae y se quiebra en lágrimas en los brazos de su amiga, devastada por la muerte de Canaria. Mientras tanto, Aoi tiene problemas en recordar los últimos eventos sucedidos a su alrededor. Y Hotero recuerda vagamente que los altos mandos estuvieron alterando el chip que tiene implantado en el cuello. Hotero se acerca Aoi y le dice que se ha dado cuenta que todos los alumnos atacados por los Aonon fueron los mismos alumnos que atacaron por la retaguardia a Leviathan. Y le pregunta si no notó algo extraño con respecto a esa información. Hotero sospecha que alguien expuso los datos de los alumnos y que el ataque no fue una casualidad. Se recluta Aoi para que le ayude en la investigación. Cuando los dos se van a investigar, los Aonon atacan a la escuela, pero esta vez hay algo diferente en su ataque ya que de repente los cielos se tiñen de rojo. Miles de Aonon descienden de los cielos y los chips en los cuellos de los alumnos empiezan a brillar. Hotero y Aoi viajan en busca de respuestas, adentrándose en la zona de excursión, un lugar prohibido plagado de fuerzas enemigas, pero Hotero tranquiliza Aoi diciéndole que la protegiera. Sin embargo, Hotero presiente que Mai está en peligro, por lo que da vuelta el vehículo y regresa a la escuela de Tokio. Los Aonons que baja del cielo atacan a los alumnos, creyendo como bombas sobre ellos, y luego convirtiéndose en criaturas con aspecto robótico. Los alumnos entran en pánico, pero Mai los lidera y les da fuerza para luchar. Mientras tanto, en la zona del océano, Kazumi y Yasu luchan contra los Unknown que salen del mar. Y cuando parece que las fuerzas terrestres están por ser superadas, Ichiia aparece furioso y como un poseído ataca a los invasores, revelando que ahora su misión ya no es la de salvar el mundo, sino la de vengarse, que planea destruir a todos y cada uno de los enemigos. Mientras Mai lucha contra los Unknown, Aeris va en su encuentro y es atacada, pero la niña la defiende y le exige que se retire con los restos de los alumnos en el tren de evacuación. Aeris se niega, pero Mai le dice que la mujer es como su madre y jamás se perdonaría si algo le sucediese. En un flashback, porque es el mejor momento para flashbackear, ¿vieron? No es que tenga otra cosa que hacer. Aeris recuerda como Mai fue despertada de su animación suspendida y su rostro fue el primero que vio. Mai convence a Aeris y la escolta al tren de evacuación. Pero antes de irse, le pide que le guarde un reloj de bolsillo que es muy importante para ella. Cuando Aeris se va, la joven vuelve a la batalla con sus aliadas, lista a destruir más enemigos. Confiada de que Houtero pronto llegará a ayudarla. Aeris continúa recordando como la niña manifestó sus poderes, revelando que para algunos niños fue un efecto secundario de la animación suspendida y junto a Gautaku la convence de convertirse en militar, para defender las ciudades de las fuerzas Unknown. Mai continúa luchando contra las fuerzas enemigas y le ordena al resto de sus hombres que aborden el último tren y que ella quedará en la retaguardia, retrasando a los enemigos. A pesar de las quejas de sus hombres, los soldados obedecen y Mai lanza un ataque final con todas sus fuerzas mientras espera a Houtero. El ataque logra distraer a los Unknowns, pero Mai no es capaz de derrotarlos, pero afortunadamente el tren ha partido y va en su camino a rescatarla. Sin embargo, Mai no se sube al tren ya que sabe que sin nadie en la retaguardia las criaturas atacarán el tren, por lo que decide sacrificarse por sus compañeros. Rudeada de enemigos, Mai se prepara para la pelea más feroz de su vida. En otro flashback, dos jóvenes, Mai y Houtero prometen encontrarse en un banco de una plaza cuando termine la guerra. De vuelta al presente, Mai se enfrenta a los Unknown, de los cuales uno de ellos con forma femenina se destaca. Muy lejos de Houtero se acerca en un jeep, mientras Kazumi y Asu también lo hacen a la ciudad para ayudar a sus compañeros. Sin embargo, el sidecar de Kazumi se desprende de la motocicleta de Asu sin que ella se dé cuenta y continúa el viaje dejando a su hermano a mitad del camino. Houtero recuerda su pasado siendo miembro de las fuerzas especiales del gobierno, llevando a cabo misiones encubiertas para mantener bajo control a algunos jóvenes que se descontrolarán y se pusieron bastante violentos. Recuerdos de Houtero se interrumpen cuando se encuentran a Kazumi haciendo dedo y a regañadientes no levantan en el jeep para seguir luchando. Mientras tanto, los altos mandos hacen todo lo posible para reparar la barrera del cielo y así impedir que la ciudad se siga llenando de invasores, pero eso va a tomar tiempo. Mai continúa luchando y Houtero recuerda la vez que la conoció, pero como enemiga, pero luego el carisma de la joven ablandaría su corazón y se harían amigas inseparables. Los altos mandos les informan que tienen 300 segundos para reparar el cielo y expulsar a los invasores, pero ese tiempo es una eternidad para Mai que está luchando sola y no resistirá. Siendo que nunca llegará a tiempo, Kazumi tiene una idea y se la comunica a su hermana. En la ciudad, Mai continúa luchando contra los Unowns y se da cuenta que debido a la influencia de la Unown femenina, de a poco se está perdiendo sus poderes, debilitándose cada vez más. Mai sigue con energía para seguir peleando, pero algo la ataca por detrás, destruyendo su chip y dejándola desorientada y a merced de las criaturas. Cuando todo parece estar perdido, Houtero utiliza los disparos de Kazumi y Ashwa como puente para llegar a Mai, y a último momento es capaz de rescatarla antes que los Unowns ejecuten su golpe final. Houtero destruye suficientes enemigos como para hacer tiempo y la barrera que separa la ciudad del cielo empieza a cerrarse. En la base de control todos celebran, pero... Eh... Okuni, creo que así le diré. La jefa de medicina de la oficina Kanto Sur se da cuenta que el chip de Mai se ha roto. Los Unowns se retiran, pero Mai le pide a Houtero que confíe con ella y destruye su chip. Houtero se comunicó con Kazumi, advirtiéndolo sobre el verdadero estado del mundo, pero antes de poder revelar nada, un Unown gigante destruye el edificio en el que está con Mai matando a ambas jóvenes. Después de los devastadores eventos de la invasión a Tokio, Kazumi solo puede pensar en las palabras de Houtero, que gracias a sus habilidades pudo entender solo con leer sus labios. Kazumi y Ashwa se reúnen con los altos mandos y descubren un problema muy grande, y es la baja depresional. Debido a la muerte de Canaria, la depresión de Ichaya y las muertes de Mai y Houtero, solo Kazumi y su hermana quedan para defender la ciudad de los ataques Unown. Las altas esferas deciden ascender a hoy y enviar a Ashwa a otro extremo, pero Kazumi se niega categóricamente a separarse de su hermana, por lo que no acepta la misión por más que sea una orden directa. Los líderes tratan de convencer a los hermanos de dividirse. Maja e Ururu conversan con Ashwa, pero la joven no acepta la misión. Kazumi se cruce con Ichiya y lo culpa de conspirar en contra de él y su hermana. Pero Ichiya le responde que él jamás permitiría que lo envíen a la retaguardia, ya que lo único que quiere es vengar la muerte de Canaria. Gotaku le ha dado a Kazumi una tarjeta para una cena para dos, y el joven no sabe a quién invitar. Y aquí es raro que lo vean saliendo con su hermana, por lo que decide invitar a Aoi. No te la sida, Kazumi alaba el collar de Aoi, que recontratiene la forma de una cámara. Pero no creo que sea una cámara, y ella dice que es un regalo. Ashwa se aburre de investigar para sus misiones y sale a pasear, pero en el cambio ve a Kazumi y Aoi en su cita. Y celosa se dedica a perseguirlos todo el día. Durante la cita, los jóvenes se encuentran con los altos mandos, que le preguntan nuevamente si ha decidido aceptar la misión, pero él les responde que no ha cambiado de opinión y que bajo ninguna circunstancia permitiría que lo separen de su hermana. Mahiru le dice que lo piensa y le dé un papel con una nota escrita prometiendo las respuestas. Otaku y Aoi se van con Aoi, lo que a Kazumi le recuerda a una familia, y mientras el joven se retira, recuerda las últimas palabras de Houtero, diciéndole que el mundo como lo conoces es una mentira. Esta noche, en casa de los hermanos, Kazumi Kurushu trata de manipular el chip de su hermana, pero nada sucede. Luego le informa que tiene una cita secreta y que no quiere que él nos diga. Asu no se resiste y sale en su búsqueda solo para descubrir que su hermano lo está esperando. En su vecina, Mahiru observa unas grabaciones de la invasión a Tokio, y luego recibe a Kazumi. La médica le dice que sabe lo que Houtero le dijo, y cuando Kazumi trata de enfrentarla, se da cuenta que la mujer ha puesto algo en su café. La mujer lo ataca autorizando unos tentáculos invisibles, y le confirma que sus sospechas son correctas. Además de decirle que de todos es el que más problemas le da, y empieza a golpearlo despiadadamente. Sin embargo, Kazumi se levanta, y la mujer recibe un disparo por la espalda, cortesía de Ayu. Entre los dos destruyen a la mujer, mientras una cámara observa todo. Más tarde, los dos hermanos celebran y Asu le cocina a su hermana una caracola, mientras se recupera. Sin embargo, cuando Kazumi se saca la venda del ojo, se da cuenta que ahora con ese ojo ve todo de otro color. Al otro día, Kazumi se da cuenta que algo raro pasa en el mundo, y decide toquetear su chip, pero nada pasa. El joven le dice a su hermana que no confía en nadie, y vaya a trabajar, mientras él va a aceptar su misión en las ruinas de Tokio, para poder investigar tranquilo. También le dice que si ha de confiar en alguien, que se una a Ichi, ya que a pesar de su frágil estado emocional, lo protegerá debido a su personalidad. En las ruinas de Tokio, Kazumi se adentra a una oficina gubernamental abandonada, e investiga esto con las computadoras del lugar. Pero no tiene acceso a ningún archivo, que le acerque la verdad. Pero supone que esos archivos no serían de acceso público, por lo que busca algún servidor que no esté conectado a la red. Sin embargo, lo único que encuentra son anotaciones en cuadernos de papel, lo que llama su atención. Mientras tanto, Asho conversa con Ichi y le invita a pasar el tiempo con ella, además de recordarle la promesa que hizo a Canaria, de hacerse fuerte para salvar a todos, y él aclara que solo quería salvar a Canaria. La conversación se interrumpe cuando suena alarma, y los Unknown atacan nuevamente. Aoi, que es nueva, es abrumada por la responsabilidad, y no sabe qué hacer, por lo que Asho e Ichi toman las riendas del combate. Los Unknowns atacan, y Asho se lamenta de la ausencia de su hermano, más aún cuando ve que el ataque lo lidera una Unknown femenina, la misma que luchó con Mai. Durante la batalla, Ichi ya rescata a un oficial de alto rango que insiste en que debe de luchar y huya, pero el oficial recibe un disparo en la cabeza que acaba con su vida. Como la última vez que revisó los Unknowns no usan rifles sniper, Ichi ya sospecha que alguien más está detrás del ataque, y divisa a Kasumi a lo lejos. Los dos jóvenes se enfrentan y Kasumi le dice que lo hizo para salvarlo, pero Ichi ya no le cree. De repente, el Unknown femenino se interpone entre ellos, pero en vez de atacarlos, se retira. Los dos continúan luchando, y mientras Kasumi trata de explicarle a Ichi ya que el mundo como lo conoce es una mentira, él se niega a escucharlo. Mientras tanto, Asho lucha contra los dos Unknowns que destruyen su chip en el proceso. Viendo que no puede ganar, Kasumi se rinde y empieza a cantar la canción de Canaria, lo que quiebra a Ichi ya. De repente, la Unknown femenina aparece y canta la misma canción, por lo que Ichi ya la reconoce. La Unknown destruye su chip, y cuando Ichi ya abre los ojos, Canaria está frente a él, diciéndole que extrañaba su sonrisa. Los chicos son llevados vía helicóptero a un portaaviones, donde las respuestas a todas sus preguntas lo esperan. En el bunque de guerra también se encuentra a Mai, Joutero y Ayu, revelando que los dos Unknown con los que Asho peleaban eran sus viejos camaradas. Aoy y el resto llegan al barco y son recibidos por la madre de Kasumi y Ayu. Joannas, la justiciera, quien abraza emocionada a sus hijos y promete que no permitirá que los demonios se los lleven de nuevo. Joannas le explica a los chicos que es el comandante de un ejército privado, cuyo único objetivo es el de rescatar a todos los niños atrapados dentro del mundo inventado, por lo que ellos crían eran sus líderes. La mujer les explica que los verdaderos Unknowns y Okuni, como es su verdadero nombre, que la guerra que vimos al principio de la historia sucedió hace 13 años. Los Okunis, sabiendo que los humanos habían puesto a sus hijos en cámaras de animación suspendidas, usaron todo su poder para ahuyentar a los adultos, y despertaron a los niños, haciéndoles creer que había pasado siglos desde la guerra. Todos aquellos adultos que no huyeron fueron asesinados por los Unknown, y aquellos que se animaban a querer rescatarlos, eran destruidos por sus propios hijos, que cuando los veían, los confundían con las fuerzas invasoras debido al código que los extraterrestres habían implantado en sus nucas. ¡Qué tremendo plot twist! Todo el tiempo se empezó a enviar drones no tripulados, pero la ilusión hacía que los chicos creyeran que eran naves alienígenas, por lo que ellos mismos los destruían. Dentro del mundo falso, Gauteku y Yari conversaban y se preparan para un último ataque. Mientras tanto, en una habitación dentro del barco, Chiyaki todavía está asimilando la situación, habla con Canaria que le dice que debería unirse al grupo, pero él se niega debido a que le da vergüenza ser humillado por Kazumi, que se dio cuenta de la verdad antes que él. Mientras todo mantiene una tranquila noche de paz, los Unknown se aventuran fuera de su mundo y atacan el buque de guerra, obligado a los chicos que aún tienen sus superpoderes a defender su nuevo hogar. Los soldados llevan la guerra a las ruinas de Tokio, pero los mismos chicos se dan cuenta que estos Unknown se mueven y actúan diferentes a los que ellos conocían, y les cuesta adaptarse a sus patrones de ataque. Una desvanteja que casi le cuesta la vida a Kazumi. Sin embargo, Ichiya lo salva y Canaria traduce la acción como una señal de disculpas y una oportunidad para reconciliarse, por lo que los dos kuberianos se dan la mano y continúan con la lucha. Mientras la puerta interdimensional que separa la dimensión de las Unknowns y la de la tierra se abre, incontables naves llegan a la tierra y combaten con los humanos. Gotako y Ari se lamentan de no tener más tiempo, pero es hora de completar su misión. Los dos villanos asesinaron a los miembros de su propia especie, y Ari hace un discurso diciendo que la única forma de cerrar la puerta es desde la base, y que si ella, siendo la guardiana de la llave, muere, el resto de los Unknowns irían por temor a sufrir el mismo destino, lo que es un diálogo súper convincente y nos llena de información. Mientras tanto, los chicos planean atacar la base y liberar a los niños, pero hoy que considera a Gotako y Ari como sus propios padres, tienen dudas al respecto y no se animan a ir a la misión. El bunque de guerra de Johanna dispara un devastador rayo de energía que destruye gran parte de la flota de naves enemigas. Pero a pesar de esto, el navío no tiene tiempo de lanzar un segundo ataque, ya que es golpeado por un rayo enemigo que en el proceso gira de gravedad a Johans. Los chicos, decididos a rescatar a los demás niños, roban un barco y se dirigen a la base enemiga para destruir a los Unknowns y rescatar a los niños secuestrados y son ayudados por el resto de sus compañeros. Mientras el resto de los alumnos pelean, nuestros seres se infiltran en la base enemiga, descubren los cadáveres de los Unknowns y se preguntan qué podrían haber pasado en ese lugar. Finalmente, llegan a la sala principal donde Gotako los espera. Los chicos se sorprenden que el villano tenga forma humana, pero Gotako les informa que a diferencia de Aria, él es humano. De repente, Aria aparece transformada en su forma de Unknown, que es parecida a las criaturas contra las que ellos luchaban, solo que más orgánica. En el pasado, Gotako se encuentra en la tierra con Aria, pero se sorprende al ver que él ve con la forma de una hermosa mujer en vez de un monstruo, pero antes que su cerebro analice toda la situación, Aria lo apuñala con uno de sus apéndices y lo mata. Gotako despierta en una sala blanca con Aria abrazándola y la mujer le pregunta cuál es la forma que ve y él le responde que verá la forma que ella liga. De vuelta al presente, nuestros héroes acusan a Gotako de ser un traidor de la raza humana, pero al hombre no le podría importar menos, ya que no necesitaba a la humanidad cuando tiene el favor de una diosa. Cuando los chicos tratan de atacarlo, de repente sus poderes desaparecen debido a los poderes de Aio de compartir información, ya que sus cerebros están tan llenos de información que no pueden acceder a sus poderes. Hoy que ama a Gotako y Aria como sus padres, se pone del lado de ellos y sin dudas lo traiciona a sus amigos. Sin poderes, pero aún con sus armas, el grupo queda a merced de los villanos, por lo que deciden separar a Ichiya y Kazumi, que pelean contra Gotako, Mai y Holtaro contra Aria, y Ashu ve en búsqueda de Aoi para recuperar sus poderes. Gotako revela que tan humano no es después de todo. Tras su tiempo trabajando con los Unknowns, fue recibido mejoras biológicas que lo transformaron en un híbrido entre humano y Unknown. Nuestras historias luchan contra estos enemigos, pero los villanos sirven toda la ventaja, pero a pesar de superarlos en poder, no son capaces de quebrantar su voluntad, y a pesar de sufrir heridas terribles, siguen luchando. Finalmente Ashu derrota Aoi y los chicos recuperan sus poderes, lo que permite a Canaria utilizar su canto para curar a sus amigos, y sobrecargar sus poderes, por lo que son capaces de derrotar a sus enemigos. Con la chica muerta, el portal se cierra y las naves desaparecen, que es generalmente la regla de cerramos el portal y terminemos rápido con esto. Gotako que ha sobrevivido no le encuentra sentido a seguir viviendo, y espera que el edificio se derrumbe sobre él y lo mate. Pero el fantasma de la chica le pide que cuide Aoi, que también ha sobrevivido, como si fuera su hija, y el hombre desaparece con su hija en brazos. Los niños son rescatados, nuestros seres vuelven a una vida normal, y descubren que sus rangos militares no valen absolutamente nada, así que tendrían que buscar trabajo. Pero por otro lado, aún tienen poderes. El grupo se reúne en frente a una lápida, representando a Gotako y Aerie, que a pesar de lo sucedido, siempre sintieron como sus padres, y juran dedicarse a reconstruir el mundo. Los jóvenes se van a cada uno por su lado, mientras Kanari e Ichiya se quedan un rato más. Cuando quedan solos, Kanari le pregunta a Ichiya qué siente por ella, y antes que él responda, la serie finaliza de golpe. Y de esta forma finaliza esta curiosa serie, si les gustó, les recomiendo Matrix o Dark City, que son mejores. Pero ustedes también me pueden recomendar alguna serie. Vayan a los comentarios y díganme qué serie, qué les gustaría que les resuman, o simplemente pasen a saludar. Yo por mi lado me despido, hasta la próxima, chau.